Los apagones en días recientes, más allá de lo previsto, sus causas tienen una incidencia directa en los insuficientes niveles en las capacidades de generación. Directivos señalan que el problema fue calculado y está implícito en la actual estrategia de intervención en la generación térmica. La carga de mantenimiento estaba pensada, o sea, estaba planificada que ellos no tenían un nivel importante de unidades de mantenimiento, pero que existía también la probabilidad de que una máquina, una unidad generadora de gran potencia saliera del servicio y así pasó. Salió la unidad de guitera fuera del servicio con un nivel importante de unidades de mantenimiento y se combinó con otro elemento que es el tema de la disminución de la capacidad de generación en la generación distribuida por déficit de combustible que disminuyó la capacidad de generación por encima ya de lo que ya teníamos con estos dos elementos coincidentes. El miércoles 25 de enero los tiempos de afectaciones disminuyeron y para este jueves el déficit estimado es inferior al de días recientes. Entró en servicio la termoeléctrica Antonio Vitera, se mantienen los dos elementos, o sea, la carga de mantenimiento se mantiene, o sea, tenemos cinco unidades térmicas que están en mantenimiento en este minuto, y también el tema del combustible, o sea, la disminución de capacidad de generación por déficit de combustible, se mantiene en el día de hoy, aunque ya paulatinamente debe ir mejorando a partir de hoy gradualmente, y eso va también a propiciar que se incremente la capacidad de generación y las afectaciones del servicio vayan disminuyendo. La estrategia implementada apunta hacia el verano. Especialistas señalan que el sistema prevé llegar al periodo del año que reporta elevadas temperaturas con mayores capacidades de generación. Vamos a seguir ejecutando los mantenimientos de la generación térmica para poder llegar a los meses más calurosos con una capacidad de la generación base superior, o sea, tener un nivel de capacidad de generación base que nos permita tener en los meses estos de verano un nivel de generación térmica que nos permita disminuir un poco la generación con los motores a fibra y diésel, que es el combustible más caro y más difícil de obtener por el país. Al cierre de este reporte, directivos de la Unión Cuba Petróleo, consultados por nuestro equipo, señalan que detrás de cada apagón están los obstáculos del bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Autoridades señalan que persisten, siguen vigentes las medidas restrictivas, la persecución a buques, navieras y compañías de seguros para privar de combustibles a Cuba. Es un problema real, el día a día, como se dice en las refinerías del país. Pese a las acciones imperiales, estrategias y alternativas, buscan la vitalidad en la generación y en el resto de los sectores económicos y sociales del territorio nacional. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo.